¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, estamos dando inicio a un preámbulo con los carnavalitos de nuestra tierra linda. Un saludo para Martín Alvarado, mi promoción. Así es, gracias por esa atención Marán, gracias a Martincito. Una vez más demuestra su amistad de siempre, es mi compañero de estudios. Tantos años hemos pasado con él, cosas lindas, bonitas, juegos de todo. Y seguimos siempre viéndonos acá en nuestra tierra linda de pausa. Ahora sí, Dani, boom. Claro que sí, Bambino, ahí está. Siempre saludando a tus amigos en las promociones y anunciando también ahí a las cámaras, ¿no? Las cámaras de Bambino TV y por supuesto a toda la gente linda que nos acompaña. Bueno, queremos anunciar que este es solo el comienzo de la chatita, ¿no es cierto? El comienzo, ¿no? En el rincón del folclor porque se viene un escenario espectacular de tres pisos allá al fondo con luces internacionalmente. Va a ser este un escenario, pero el mejor de todo, Pauca del Sarazara. Allá atrás va a haber una canchita de fulbito, de grasa. Allá atrás va a haber juegos para los niños, juegos para los grandes. Juegos para, ¿qué más? Para los mayores. Ya está. Va a haber allá sección mujeres, sección varones. Y bueno, va a haber mucho, mucho, mucho aquí en este gran complejo turístico. De pausa, por supuesto. Ya me está gustando allá. Acá ya, como les digo, voy a hacer el tercer aniversario de Dani Boone con Katy Jara. Prometido. Acá me traigo a Katy Jara. ¿Listo? Yo me quedo con Katy, tú te quedas con Jara. Con la jarra de chela. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, tú no me ides las consecuencias. También la gente está mirando ahí. No, la jefa. Reactifícate. Ella ya sabe. Ah, encima ya sabe. Por eso les digo, hoy ya no les dieron el hacha a las mujeres. Se van a vengar. Se van a vengar. Se van a vengar. Dicen que el día lunes se van a vengar. No, no. No se sorprendan si la próxima semana ya no lo ven Ambrosio acá en el escenario. Bueno, ya también esa parejita del fondo, la semilla de sombrero. ¿Cuántas chelas ya están tomando ya? Siempre te lleno a ver. Enseñales a tomar a todas las mujeres que están en esta sala. En este gran campo. Negrito, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. O sea, para su esposo también ahí el señor... ¿Cómo se llama? Retamoso. Ahí está. Señor, el mundo, ¿no? El mundo. Ahí está un saludo para el hombre más rayado de Pauca de Sarazara. Me refiero por las rayas del polo. No, porque no es por su actitud. Una bromita nada más, por supuesto. ¿Listo? Acá estamos con las cámaras directamente desde Mamino TV. Estamos comiendo el cuy chastado. Ahí está la parrillada, el chancho matado a palazos. Como dije, perdón. El chancho al palo. El chancho al palo. Así es. Bueno, vamos a invitar a un amigo, como yo hablarte a... Invitamos al escenario a Yolito. Yolito, me permite, por favor, papá. Ahí está. Yolito está con nosotros también el cantante de Los Jalacariños. Yolito está con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.